con la tarjeta suya y cuántas veces te ha venido aquí a reclamarlo usted viene desde san juan hasta aquí y no hay una dependencia de la ades allá en san juan que usted tiene que venir aquí a la principal y es una lucha y cómo le ha estado afectando a usted estos seis meses que no ha estado recibiendo esa ayuda a 500 años cuando uno consiga pagar cuál es su nombre mi dueña gracias